Yo soy el lago a tus pies, el río que fluye Mete las patas si querés cruzar el verano Pasó el año, el frío aquel cayó la tormenta El día ya se despejó, lo cruza una estrella fugaz O una nave espacial Soy el aguilucho aquel, rodeo la cima Si vuelo alto no me ves, me pierdo en el monte Cuando, dónde, cómo, qué, preguntas vacías Arriba el viento es veloz y es tiempo de contemplación Soy poeta y aquí dejé la libreta Entre las piedras del fogón mis versos se llamas En la mañana el sol quizás los lea temprano El día ya se terminó La hierba cubierta de luz De luz De luz De luz De luz De luz De luz